Sabemos que a veces las situaciones son difíciles, complejas, que vienen de mucho tiempo, pero hay una decisión política muy fuerte, primero, del gobernador de la provincia, de mi amigo, de Gustavo, de ir a los lugares de las poblaciones más vulnerables. Y segundo, la decisión del gobierno nacional de no venir, como bien lo dice el ministro Zabaleta, esporádicamente, sino instalarnos acá. Tener nuestro equipo de colaboradores y tener nuestro equipo de trabajo acá para coordinar esfuerzo y sumar a todo lo que ya viene haciendo la provincia. Por eso hoy, querido Gustavo, un gran gobernador que tiene la provincia de Salta, es decir, que el gobierno nacional va a estar a la par del gobernador Gustavo Sáenz. Va a estar a la par para ayudarlo, para acompañarlo, para trabajar en los lugares más difíciles, en la zona más vulnerable, y no con discurso, sino con la presencia. Hoy día inauguramos esta promesa, que la hicimos no hace mucho tiempo, y que quiero agradecer al Instituto Provincial de la Vivienda, en su cabeza a Gustavo Carrizo y a todo el equipo, que trabajamos juntos para lograr tener hoy día en el lugar, en el lugar donde los niños y las niñas están desnutridos. Y no tener que pedirle a esas madres, a esos padres, que se tengan que trasladar a Arana, a Tartagal, para llevar a sus hijos. Sino que sea en el lugar donde se los atienda. Esto significa muchísimo. Y esto significa que muchos pasaron y no se dieron cuenta, o no quisieron darse cuenta que el problema estaba aquí, y que había que resolverlo aquí. Por eso hoy día inauguramos con orgullo esta deuda histórica que teníamos con Santa Victoria.